Hola amigos de YouTube, en esta ocasión me encuentro acá en el parque de la ciudad de Metapán. A continuación les voy a dar unas imágenes, espero las disfruten. Y pues para que vean algo diferente. Y aquí les va. Bueno amigos, como ustedes podrán ver, esto es lo que es realmente el parque central de la ciudad de Metapán. La verdad es un parque muy bonito, está bien cuidado, la verdad que no en cualquier pueblo o ciudad de acá de El Salvador son los parques en esta forma, sí. Y pues, como ustedes podrán ver, esto es está lleno de colorido, de muchas flores. Es mi primer vez acá, aquí también podemos ver aquí al fondo está la iglesia central de acá de Metapán. La verdad que este lugar está muy bonito, amigos. Aquí pues, como ustedes podrán ver, ahí está el edificio que dice el Palacio Nacional, que prácticamente es la la alcaldía. Pueden ver aquí que hay un parquecito pequeño para los niños. Y este emblemático arbolote que está acá. Y aquí tenemos estos pórticos. La verdad que son muy coloniales, se ve que le dan mantenimiento, están muy bien cuidados. La verdad que me imagino que para la época navideña todo esto se pone es algo muy bello este lugar. La verdad es es recomendable, la verdad es está muy bonito este lugar. Muy fresco. Y si ustedes, pues, abrimos los detalles aquí. Se puede ver aquí, en este lugar, es que hay mucha gente grande. Se nos cuenta la historia, pues. Muchas de esta gente, o sea, sus orígenes son de de sangre alemana y de sangre española. kleinen de sangre, más de las en este lugar, pues. Gracias.